Televisa presenta Que hay alguien más que vive deseando parte de encontrar Es viajar sin viento entre las siestras y la densidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir en sueño en realidad La pasión es esa fuerza engancha que mueve amor a la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde ese pobre sol Es volar por siempre de ti la palabra salida De tus labios escuchar al revampar Libre ponerle al corazón Volar a donde anida la pasión La pasión La pasión La pasión Gracias por ver el video.